Aquí estamos en Peñón de los Baños, ¿se acostumbran a vivir con los aviones? Sí, exactamente. El origen del pueblo de Peñón se remonta desde la época hispánica. Venimos siendo orígenes tratelóricas nosotros. Nuestra lucha ha sido que nuestras tradiciones se sigan conservando. Hemos perdido nuestra identidad, nuestra imagen con el pueblo. Muchas tradiciones de las que teníamos ya desaparecieron y quedaron en el país. Siendo tan joven, te sientes súper orgulloso de tus países. Sí, joven y estudiante.